Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a calcular la concentración gramo-litro de una disolución. Así que, ¡vamos a ello! Antes de comenzar, vamos a recordar que las disoluciones son mezclas homogéneas, que tienen dos componentes, el soluto y el disolvente. El soluto es el que está en menor cantidad y el disolvente es el otro componente. Para medir la concentración que hay en estas disoluciones, hay diferentes formas de expresarla. Una de ellas es la concentración gramo-litro, que como podéis ver, se calcula dividiendo la masa del soluto en gramos entre el volumen de la disolución en litros. Lógicamente gramo-litro, gramo la masa, litro el volumen. Esas son las unidades que vamos a utilizar para la masa y el volumen. Vamos a hacer un ejercicio para ponerlo en práctica. Dice, se tienen 450 mililitros de disolución, que contiene 30 gramos de azúcar. Calcula la concentración gramo-litro. Vale, pues bien, vamos a ver qué es lo que tenemos que calcular, qué es esto, la concentración gramo-litro, y qué datos nos dan. 450 mililitros de disolución es el volumen de la disolución, 450 mililitros. Y 30 gramos de azúcar es uno de los componentes, como son gramos, es masa, vamos a identificarlo con el soluto. Masa de soluto, 30 gramos. Para calcular la concentración gramo-litro, efectivamente estos dos resultados son los que necesito. No tengo que calcular nada más. Lo único, que como podéis comprobar, el volumen de la disolución está en mililitros y yo tengo que ponerlo en litros, así que vamos a convertirlo a litros. Para convertirlo de mililitro a litro hay que dividir entre mil, por lo tanto, 0,45 litros. Este es el trato que voy a utilizar. Pues ya lo tengo. La concentración gramo-litro es la masa de soluto arriba en gramos, volumen de la disolución en litros. Vamos a calcularlo. Redondeando a dos decimales, 66,67 gramos-litro. Es la concentración gramo-litro de esta disolución. ¿Qué quiere decir esto? Que hay en esta disolución 66,67 gramos de azúcar por litro de esa disolución. Eso es lo que quiere decir cuando calculamos esta concentración en esta forma, en concentración gramo-litro. En el apartado B nos preguntan la cantidad de azúcar que hay en 750 centímetros cúbicos de esta disolución, de la cual hemos hallado antes, lo voy a apuntar aquí, que la concentración era 66,67 gramos por litro de disolución. Pues bien, el nuevo dato es que yo ahora de la disolución tengo un volumen de 750 centímetros cúbicos. Y lo que me están preguntando es la cantidad de azúcar. Es decir, me están preguntando la masa del soluto. Es mi pregunta. Es decir, me preguntan esto y me dan el volumen nuevo de la disolución y la concentración gramo-litro que es la misma, ¿vale? Eso no cambia, lo hemos hallado en el apartado A y es la misma. Pues bien, como me preguntan esto y tengo los otros dos resultados, pues lo puedo calcular. Lo único que acordaos es que el volumen de la disolución tiene que estar en litros. Por lo tanto, tengo que pasar de centímetro cúbico a litro. Lo voy a hacer por factor de conversión, ¿vale? Recordamos que por cada centímetro cúbico, perdón, que un litro son mil centímetros cúbicos. Se me va, se me va. Para calcular litros, 750 por uno entre mil, 0,75 litros. Y este va a ser el dato que voy a utilizar. Esto que he realizado aquí son factores de conversión. Si necesitáis repasarlo, clicad en la caja y ahí está explicado detalladamente, ¿vale? Pero llegados aquí tenéis que saber ya hacer muy bien los cambios de unidades. Porque como veis, en los problemas nos pueden dar unas unidades, pero luego en realidad necesitamos otras. Así que los cambios de unidades tienen que ser ya muy ágiles, ¿vale? Pues bien, vamos a calcular entonces nuestra masa de soluto. Para ello, la masa de soluto, nuestra incógnita, ¿cómo la calcularíamos? El volumen de la disolución pasa al otro lado multiplicando. Por lo tanto, la masa de soluto sería el volumen de la disolución por la concentración. Concentración gramo-litro en este caso, ¿vale? Por lo tanto, masa de soluto, volumen de disolución 0,75 litros. La concentración, 66,67 gramo-litro. ¿Vale? Litro con litro se me va y me queda 66,67 por 0,75. Y la unidad que me queda son gramos de azúcar. ¿Vale? Como veis, aquí, en vez de preguntarnos la concentración gramo-litro, nos han preguntado uno de estos dos componentes. Nos han preguntado, en este caso, la masa de soluto. Sabiendo despejar, no hay ningún problema. Como tenemos el volumen de disolución y la concentración, despejamos y ya lo calculamos de esta manera. ¿Vale? Y aquí, las unidades, ojo, ¿vale? Aquí es, lo he tachado, los litros con los litros se me van y me quedan los gramos. Como estoy calculando la masa, tengo que dar la unidad en gramos. ¿Vale? Acordaos de cuando dais los resultados, poner unidades. ¿Vale? Las unidades que os suelen olvidar y no puede ser que hagamos bien todo el ejercicio y luego se nos olviden las unidades. No puede ser. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.